Bueno, nos vamos. Toca el primer contenido del año. El primer contenido del año. Está muy grande. Bueno, como se han dado cuenta y ya comenzamos a trabajar, la verdad que han sido, después de varios años, regresar a la rutina cuesta, pero ahí estamos, rearmando el equipo, los chicos ya están ahí, en el baño, con el director, con el fotógrafo, se vienen grandes cosas. Este año, prepárense, que regresamos. Estamos de vuelta. Cuando nos acabamos de llegar, vamos a, esta es la locación, la primera sesión del año, está el señor director. Señor, señor, saludos, saludos. Y ahí estamos, saludos. Los chicos poniendo todo. Bueno, parece que va a estar bonito. Parece que va a estar bonito. Bueno, ahorita el director lo que se hace sería cuadrar la línea de color. Dame 5 segundos. Con cada cámara, con todos los chicos. Están también los que están haciendo registro de la línea de color. Ok, ¿quién falta? ¿Tú te faltas tú? La verdad es que son bastante bonitos. Me gustan, me gustan los colores. Cumbia. 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 Te prometí con la pulserita que ahora tú tienes. Te deseo, se va a acordar la gente. Cumbia. 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 master. Cumbia. 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 E впb. Cumbia. Cumbia. Dami. Cumbia. No. Hombre. Cumbia. Фえ. No рол. Tampia. Abe. I Don豆, anti 饭. Tú. Ven amigo de la soledad Ven amante sin amor Ven que te quiero enseñar Mi voz y mi canción Para hacerte olvidar Báilame rumba, lampada Ruf, 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 lampada Báilame rumba, lampada La, la, la Báilame rumba, lampada La, la, la Lampada Báilame rumba, lampada Ruf, ruf, ruf